hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy antes de empezar les tengo una recomendación muy 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 bacana y es una aplicación para moteros en mis propias palabras es una aplicación como muy de comunidad de hablar de motos preguntar cosas sobre motos leer blogs sobre motos entonces es muy bacano yo bajé la aplicación hace ya más o menos como dos semanas yo creé mi perfil y en instagram les puse como los datos de mi perfil y muchas personas fueron a mirar pudimos bueno estuve mirando porque no conocía muy bien la aplicación hice un chat como comunitario con todas las personas que estábamos ahí en amino apps así que tengo un chat para que ustedes vayan a hablar conmigo quería hacer como una actividad con amino apps que les voy a dejar como los links acá abajo para que no se pierdan y quería preguntarles en una encuesta en amino apps qué vídeo quieren que haga para la próxima semana voy a dejarles por ahí tres o cuatro temitas que se me ocurran y ustedes van a ir van a votar y ustedes decidirán que voy a grabar para la próxima semana hoy es un vídeo súper diferente muy muy diferente y les quería decir porque la mayoría de moteros nunca prefieren no es de su agrado estar enlatado como estoy hoy supuestamente los moteros dicen como que estar en un carro es estar en una caja de sardinas desde que compré el carro muchas personas me han escrito muchos moteros así de corazón me han dicho como como un motero nunca debería estar encerrado en un carro un motero tiene un alma libre y la verdad esto no es cierto para mí para mi forma de pensarlo no es cierto porque cada persona cada motero cada ser humano en este mundo tiene sus necesidades mi necesidad en este caso es un carro sin dejar a un lado las motos les digo les aclaro es mi primer carro es el primer carro de la familia lo compramos con julián tenemos nuestro carro tenemos nuestras motos quiere decir que vaya a dejar de hacer vídeos con motos ojo simplemente me encanta como la experiencia me encanta enseñar lo que sé preguntarles a ustedes lo que ustedes sepan que en sus comentarios muchas veces ustedes me cuentan y me responden muchas dudas así que estoy en este nuevo gremio de carros me encantaría meterme en el gremio de aviones avionetas helicópteros porque no así que les presento a la nueva consentida de la casa es una Ford Explorer Sport modelo 2002 así que voy a estarla engallando con pues con juli vamos a estarla mejorando pintando cambiándole todo porque la queremos como muy ruda está original 100% original si ustedes saben de sitios si ustedes saben lugares para que me recomienden para chismosear accesorios para chismosear cositas estaría demasiado agradecida la vida es para estar cambiando la vida es para estar evolucionando empezamos este canal con tips y todavía necesito hacerles más tips empezamos este canal con pruebas de manejo nunca les había hecho un blog se acuerdan mi primer blog en moto que yo nunca había hablado en moto les gustó mucho que yo les diera como tips así como tipo blog esta fue una modo un modo como de cambio del canal entonces vamos a seguir evolucionando no porque tenga un bebé o no porque tenga algún problema porque tuve que vender la moto o cosas y como que se me salen de las manos vamos dejar vamos a dejar de hacer vídeos así que esta es nuestra familia este es nuestro canal lleno de aventuras lleno de buenos comentarios llenos de consejos que ustedes muchas veces me dan que estoy súper agradecida por eso me gustaría introducirlos a ustedes moteros en este tema de carros que personalmente opino que no es un tema como de bandos es decir como muchas veces las personas que juegan fútbol que a mí no me gusta el fútbol pero lo respeto que entre equipos que se pelean eso no es como car y moto no es como band y band así que por qué no aprender de otras cosas nuevas por lo menos un sueño frustrado mío pues siempre manejar o ir de copiloto copilota de una tractomula viajando es algo que me haría mucho miedo pero me encantaría si usted ha tenido la oportunidad de montar en tractomula cuénteme y lléveme a pasear y les cuento que hoy como compañero les cuento hoy que como compañero tenemos un perro negro sí señores un hermoso perro negro lo próximo va a ser pintar el carro pintar la parte como de abajo con pues es que la verdad no sé cómo se llame bien pero creo que es car krill es una pintura como rugosa como con textura la mayoría de carros 4x4 si ustedes saben cómo se llama o si me recomiendan un lugar donde ponerla donde pintarla súper bien así que es todo por el día de hoy muchísimas gracias por ver y felicíteme es mi primer día en carros chau chau